Hola amigos, hoy vamos a hablar de la portada. ¡Empecemos! Para empezar tengo que dividir este vídeo en dos secciones. Primero Amazon y luego por editorial, porque es muy distinto cómo tienes que gestionar el tema de la portada dependiendo de si es por Amazon, si quieres publicar tu novela por Amazon o si por el contrario quieres hacerlo por editorial. Así que empecemos por Amazon. Para empezar, el tema de la portada en Amazon es crucial porque es lo primero que va a ver el lector y lo que tiene que capturar para que él se anime a comprarlo. En este caso, en Amazon, lo último que vi, al menos no sé si ha cambiado en los últimos tiempos, pero básicamente en los últimos dos o tres años ha sido así, que tenías la posibilidad, Amazon te daba la posibilidad de contactar con dibujantes gráficos profesionales y por el nódico precio de 400 euros, te hacía en la portada tal y como tú quieres el diseño exacto. Si no, tienes la posibilidad también de hacerlo tú manualmente por una pequeña aplicación digamos que tiene Amazon, pero es bastante escasa, digamos, se queda corta en el caso de que tú quieres hacer una portada especialmente llamativa y que refleje bien la historia que quieres contar. En este caso, si estás digamos en la misma situación en la que yo me encontré entonces, yo te recomiendo que contactes con algún diseñador gráfico amateur que los puedes conocer por ejemplo por Twitter, Instagram, alguna red social, si no conoces a ninguno, que también al igual que a ti te va a hacer ilusión ver tu libro publicado, a ellos les va a hacer ilusión ver un dibujo suyo en una plataforma tan grande como por ejemplo Amazon. Así que, por ejemplo, yo os pondré un ejemplo de mi novela autopublicada en Amazon que es el origen, perdón, la oscuridad de Civersión. En la oscuridad de Civersión sí que me lo dibujó fue un dibujante amateur llamado Burga, de acuerdo, que me hizo esta maravillosa portada que tenéis aquí. Y porque yo lo quería digamos algo específico, por ejemplo, esta estela en la novela, trata básicamente de cibos. Digamos que los cibos se han puesto de moda y la gente, pues simplemente de moda, pues se ponen partes biológicas y digamos una actualización nueva y desactualización nueva hace que cambien los que son biológicos, como tiene parte biológica, y los que son ciberméticos. Aquí, digamos, tenéis un buen ejemplo de lo que yo hice y bueno, si haces también, si te animas a autopublicar en Amazon, yo te animo también a que hagas esto. En el supuesto caso de que quieras publicar tu novela por un editorial, yo no sé cómo lo harán otras editoriales. Yo os puedo contar un poco sobre este tema, lo que hace mi editorial Atlantis. En cuanto a mi editorial Atlantis, te anima a que te metas en una plataforma que se llama Fotolia, y en esta plataforma tienes, digamos, imágenes sin derechos de autor, gratuitas. Y ahí, digamos, tienes un buscador y puedes elegir términos o tal que, básicamente, conseguir una foto, buscar una foto que te encaje para tu portada. Yo, en este caso, os puedo poner dos ejemplos. El primero, la coleccionista de Mundo, la portada de la coleccionista de Mundo, también fue dibujada por Murga, el mismo que me dibujó la oscuridad de Cibersen. Y la verdad es que conseguí, y se pasaron estupendamente en lo que en mi editorial, que esta portada, que me había dibujado Murga, también la hiciera para que se pudiera hacer para la editorial. Pero, para el segundo libro, El origen de los reinos, el segundo libro de la trilogía, me quería arriesgar a ver qué me ofrecía la editorial. Entré en esta página, que se llama Fotolia, y ahí elegí una imagen que se ajustara al contenido que tiene el libro. También está bien, es una muy buena plataforma y tiene muchísimas opciones. Yo estuve dándole muchas vueltas porque, como ya sabéis y podéis imaginar, el tema de la portada es crucial. Y así que, pues, se me dio bastante bien, digamos, conseguí una foto que se ajustara, ese volcán aparece, digamos, en la novela y entonces imparta. Espero que hayas ayudado con esta pequeña ayuda basada en mi experiencia. Y si quieres ver más vídeos como estos, no te olvides de darle a like. Y recuerda que la nebulosa de historias es donde nacen las historias. Si quieres unirte a la comunidad, no te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Gracias!